¿Cómo hacer suavizante casero para la ropa? Elaborar suavizante casero para la ropa es muy fácil y sencillo. Además, resulta económico y ecológico, ya que la elaboración del suavizante casero para la ropa interviene en solo ingredientes barato y no contaminante. El suavizante que te enseñamos a hacer a continuación, dejará la ropa suave y delicada. Es muy bueno para fijar los colores, especialmente de la ropa oscura y es beneficioso para la lavadora, ya que ayuda a eliminar la cal del agua y los restos de jabón. Al no contener producto químico agresivo para el medio ambiente y la piel, está especialmente indicado para el lavado de la ropa de persona con la piel atópica y la ropa del bebé. Comencemos con los pasos a seguir para aprender a fabricar el maravilloso suavizante casero para la ropa. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Necesitará 1. Agua 2. Vinagre blanco de alcohol 3. Bicarbonato de sodio 4. Aceite esencial oseonal Paso y procedimiento 1. El primer paso para hacer suavizante en casa consiste en mezclar dos partes de agua con una de vinagre blanco 2. Añade una parte de bicarbonato de sodio muy lentamente El bicarbonato de sodio es efervescente. Al añadirlo en la mezcla, formará mucha espuma. Cuando más rápido lo eche, más espuma formará. Y al bicarbonato se le atribuyen mucho uso en la limpieza del hogar. Número 3. Remueve hasta que queden todos los ingredientes bien mezclados. Número 4. El suavizante casero ya estará listo, pero si además de suavidad quiere darle un poco de fragancia a tu ropa, ahora puede añadir unas gotas de aceite esencial que tú desees. Número 5. Utiliza el suavizante casero del mismo modo que el suavizante comercial habitual. Consejo, para hacer suavizante en casa es recomendable que use guante a la hora de mezclar los productos. Muchas gracias, déjanos tu comentario. ¿Qué te pareció este suavizante? ¿Qué te pareció este suavizante?